Y seguimos hablando de las fiestas de los barrios en esta ocasión, a lo largo de esta próxima semana se desarrollará la del barrio de Las Claras. Hoy nos acompaña la presidenta de su asociación de vecinos, Isabel Cacho. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, bien. Como decimos, el barrio ya se ha inmerso en las fiestas, ya vemos ese ambiente festivo. Cuenta, nos vamos a hablar un poquito de la programación. Pues este año hemos adelantado las fiestas porque siempre las hacemos a primeros de agosto, este año las hemos estado cambiando. Que esperemos que nos salgan mejor y que nos hagan mejor tiempo, eso también. Y empezamos el jueves 18 de julio y empezaremos siempre con el campeonato de Chinchón, que es a los que les gusta a la gente mayor. Bueno, la gente mayor es la gente joven, tampoco vamos a decir que mayor mayor. Y también con el campeonato de Tute. Eso sería para el día 18. Para el día 19 tendríamos el concurso de tortillas y postres. Y luego a las 10 de la noche, porque aquí pone que es a las 9, lo que pasa es que tenemos un pequeño problema. Que es que el grupo de teatro a claras y oscuras actúa ese día, el mismo día de los postres y las tortillas, actuamos en San Pablo de la Moraleja. Entonces queremos que lo del concurso de tortillas se adelante un poquito, que pone aquí que es a las 7, a ver si podría ser a las 6 y media. Para que el grupo, porque como al sello de la presidenta también actúa y la vicepresidenta también actúa, tenemos que hacer todo un poquito más pronto. Y luego la música la tendremos que hacer un poquito más tarde, para que nos dé tiempo a nosotras a seguirnos a actuar y volver para seguir estando en las mismas fiestas. Con lo cual sí que este día es el que más, lo tenemos más complicadillo. Pero entonces el viernes a las 6 y media es el concurso de tortillas y la actuación de etiqueta sería a las 10 de la noche. Que nos ha hecho el favor el señor para poderlo actuar un poquito más tarde. Pues ya saben todas las personas que nos estén escuchando, hay un pequeño cambio de horarios en la jornada del viernes, pero como decimos, las actividades continúan programadas y se va a seguir disfrutando, por supuesto, de todas ellas. El sábado, más actividades, Isabel. Pues el sábado a las 8 de la tarde será el grupo de teatro a claras y oscuras, que volveremos a actuar en nuestro barrio porque lo haremos todos los años que podamos. Hablanos un poquito antes de llegar ya el domingo del grupo de a claras y a oscuras porque ha sido laureado en multitud de ocasiones, hemos visto cómo se han tocado incluso todos los estilos, todos los palos. Es un grupo que ya se ha consolidado en Medina del Campo y que además lleva esa bandera cultural medínense allá por donde va, Isabel. Pues además de aquí sí que quería hablar bastante por el hecho de que va a ser una actuación para todo el género de personas. Que da lo mismo que de niños de cero años a los que lleguen para arriba porque va a ser entre payasitos y cosas así, que la gente se va a divertir mucho. Y lo que queríamos programar de que va a ser más divertido, que siempre hemos intentado hacer todo divertido porque lo hacemos divertido, nos reímos hasta nosotras mismas. Pero en esta ocasión va a ser como más colorido, más llamativo y es para todas las personas que pueden ir niños y mayores y de todo. Es gratificante, entiendo, ¿no? Para todos los integrantes del Grupo Herber, como desde los inicios hasta día de hoy, el cariño que se ha ido cogiendo lógicamente por parte de toda la población es bastante grande. Sí, además estamos muy contentos y luego ha habido un pequeño grupo, el mismo grupo de teatro, que se han ganado bastantes premios, que estamos todos más contentos porque estamos todos unidos. Sí. Aunque lo hayan hecho unos cuantos, pero es el grupo entero. Y han estado ganando los primeros premios en muchos sitios. Continuamos con la programación, Isabel. El domingo continúan las actividades. Pues el domingo vamos a hacer la paella, perdona, y el sábado, después de la actuación del grupo de teatro, es cuando se darán los premios de los ganadores que se han hecho las actividades anteriormente. Eso también lo queremos recalcar porque siempre se ha dado, se termina y se daba el premio. Este año no, este año hemos dicho que como el sábado solamente tenemos el grupo de teatro, lo queremos alargar un poquito más para estar un poco más unidos todos los vecinos. Entonces vamos a dar los premios el sábado después del teatro. Que no se levante nadie de las butacas. Hay que aguantar. Que no se levante. Y luego va a ser más emocionante. Como decimos, Isabel, el domingo finaliza la programación y lo hace además con una cita gastronómica. Sí. Es el segundo año que lo vamos a hacer. El año pasado lo hicimos como novedoso. Nos salió bastante bien. La gente estuvo muy contenta. Así que este año tenemos la gran paella entre todos los vecinos y todo lo que quiera, claro. Bueno, hemos puesto un precio de seis euros y esperemos que nos salga bien como el año pasado. Se adelantan las fechas. Esta misma semana y al jueves, como bien ha comentado Isabel, vamos a poder disfrutar en el barrio de las Claras de multitud de ellas. Entonces, aunque hay una sin duda especial, nos vamos ahora sí al mes de agosto, nos vamos concretamente al día 11 porque, como decimos, va a ser un día emotivo. Sí, porque va a ser la patrona de Santa Clara. Entonces, iba a ser más emotivo por el lamentable fallecimiento de nuestra madre Clarisa de María Rosa. Entonces, la queríamos hacer un homenaje entre la cofradía, el ayuntamiento y la Asociación de las Claras. Y va a ser un poco difícil a lo mejor estar allí porque era la que estaba siempre pendiente de todo. Y entonces, hacemos la misa, tocarán el grupo de tambores y cornetas del Descendimiento un poquito antes. Darán como una especie de homenaje dando el concierto, luego la misa y luego ya haremos la procesión como siempre se ha dicho. ¿Qué suponía para vosotros, para vosotras, la figura de ella? Pues era una amiga. Era una amiga. Porque hablabas con ella. Siempre estaba muy atenta de los vecinos cuando ibas allí, siempre a comprar las pastitas o cuando hemos estado haciendo el chocolate de Semana Santa. Siempre era muy detallista, siempre nos cuidaba mucho, siempre estaba pendiente de si necesitas esto, si necesitas lo otro. Pero, claro, era muy detallista y era muy humana. Siempre lo hemos dicho, he sido una persona muy humana, muy cariñosa y es que la queríamos. Merecedora, por lo tanto, Isabel, sin duda, de este homenaje por parte de todos los vecinos de las claras. Sí, sí, sí. Y además que lo estamos haciendo como muy despacito para poder que salga todo muy bien. No será un gran homenaje porque no se va a poder, pero un homenaje hacia ella, pues sí. Se ha notado, por lo tanto, su vacío, su ausencia en el barrio. Sí, porque además el día que falleció, pues fueron teléfonos y teléfonos todo el rato de que fíjate tú que mira esta. Y luego el día de la misa no cabía una filera en la iglesia. Es chiquitita, al ser chiquitita pues también, pero hubo muchísima gente que se quedó fuera. Era muy querida. A nosotras sí que nos ha dolido mucho porque era muy querida. Digno homenaje el 11 de agosto, como saben, tenemos esa festividad de Santa Clara y esa misa en el monasterio que va a tener como protagonista a esta gran mujer, a esta gran madre que impregnó su cariño en todas las calles del barrio de las claras. Isabel, siempre que hablamos de las fiestas de los barrios, siempre que tenemos a sus representantes, nos gusta también preguntarles por las necesidades imperantes o las peticiones que están realizando los vecinos para con el objetivo de mejorar la convivencia y para con también el objetivo de mejorar el bienestar de todos los que allí habitan. En el caso de las claras, ¿cuáles son esas peticiones? Pues la primera va a ser el carril bici que hay terminando el puente de Claudio Moyana, porque claro, si tenemos visitas, nos tendrían que dejar la acera libre, le tenemos lleno de yerbajos. El otro día fueron y cortaron cuatro ramitas, pero no sé esa ramita dónde fueron. Pero claro, ahora que son las fiestas, sí que necesitamos un poquito de limpieza. Y luego la carretera que va donde los autobuses, hay bastantes baches y ya hay veces que los coches no quieren ni pasar, es que no pueden ni pasar. Los autobuses pasan porque son muy grandes, pero ya hay bastantes deficiencias allí. Y luego de las calles, el contenedores, nos faltan, por ejemplo, en la calle Camino Moraleja, nos faltan contenedores de cartón, de plástico y eso también se tiene que pedir porque es que nos toca estar yendo con coches, nos tenemos que desplazar con los coches, llevar las cosas, claro. La subida del castillo, sí que la estaban arreglando, pero también hay socavones. El paseo de la estación también necesita limpieza. Y es que tenemos muchas hierbas de las casas y no sabemos a quién recurrir, si decírselo al ayuntamiento, decírselo al dueño. Sí. Porque ya es... Si se lo dices al dueño vas a tener problemas y si vas al ayuntamiento vas a seguir teniendo problemas porque no se lo hemos dicho. Entonces, sí que necesitábamos más limpieza, que se cuide mucho más algo el barrio. Y hay algo que comentas siempre Isabel y es el hecho de que es un barrio que, por las circunstancias y por los devenidos de la vida, la edad media suele ser más bien alta, lo que hace que sea más necesario todavía tener el foco puesto en las calles para que no haya ninguna caída, ningún tropiezo que pueda derivar en algo peor. Sí, porque hay alguna acera que sí que está levantada y las arquetas que a lo mejor están un poco movidas y eso, pero sí que estamos pidiendo también que se eche un vistazo, que se den una vuelta y que digan, pues mira, aquí hace falta, que no hace falta ni que lo pediamos nosotros. Que hay técnicos en el ayuntamiento que pueden ir ellos a mirarlo, que no se van a mirar tormentinas, ya lo sabemos. Pero si ahora son las fiestas de un barrio, que se asomen, que miren, que hagan todo lo que tengan que hacer, pero así entre fiestas, que luego cuando venga Pablo López, pues seguro que vamos a tener todo muy limpio. La estación va a estar, bueno, no va a haber ni una hierba, porque desde la cartera no se ve la estación de autobuses, cosa que antes sí que se veía. Y es que tenemos el barrio enterito de pajas, de cierbajos, de arbolitos que están saliendo ahora y ahí sí que estamos diciendo que queremos bastante la limpieza de por ahí, por si acaso algún día tenemos una desgracia. Bueno, peticiones que quedan sobre la mesa para que, por supuesto, se recoja este guante, Isabel. No quiero despedirme sin antes también preguntarte por la situación en la que se encuentra la Plataforma en Defensa del Hospital. Sabemos que tanto tú como el resto de portavoces que forman parte de las asociaciones de vecinos sois precisamente los impulsores de esta plataforma. ¿Cómo va avanzando? ¿Estamos en verano? ¿Tenemos algún tipo de novedad al respecto? Nosotros nos seguimos reuniendo. Nosotros seguimos trabajando. Que no piense la gente que no estamos haciendo nada. Nosotros seguimos con reuniones y seguimos pidiendo a los médicos todo lo que falte que nos lo traigan. Entonces nosotros sí que seguimos trabajando. Que la gente no diga que no trabajamos. Estamos trabajando y estamos luchando por nuestro hospital. De cara al próximo curso se plantea, Isabel, la reunión o la toma de contacto con más vecinos de Medina del Campo. Yo recuerdo que incluso hace menos de un año se convocó a la población en el Centro Cultural Integrado para explicarla un poquito sobre la plataforma. No sé si alguna cita similar a esa se va a desarrollar próximamente. Sí se tiene planteado hacer eso. Y la portavoz ya lo estuvo comentando un día que lo que quiere es que nos reunamos y contárselo al pueblo. Bueno, al pueblo, a la comarca y a... Claro. Que somos todos los afectados. Entonces ahí lo de la plataforma es más la portavoz la que puede comentar mucho más. Pero que la gente sepa que seguimos trabajando en ello. Pues nos quedamos con todo ello y como veníamos a hablar precisamente de esas fiestas del Barrio de las Claras, Isabel, sé que me gustaría que mandases un mensaje a la población de Medina del Campo para invitarla a disfrutar de las fiestas del barrio. Pues están todos invitados. El único problema es que no tenemos un bar, pero bueno. El barrio en sí está bien. Aunque estamos un poquito desiertos, que estamos fuera de la población. Pero está bien y están todo el mundo invitado y el que se quiera apuntar a la paella o a los concursos se pueden apuntar que se les va a recibir con los brazos abiertos. Isabel Cacho, como siempre, muchísimas gracias. Venga, muchas gracias a vosotros.